Y miren nada más a quienes me encontré, a nuestros amigos de WD40, uno de mis productos favoritos, César Ornelas, ¿cómo estás? Gracias, Monse, ¿bien? ¿Y tú? Bien, gracias, nos has abandonado, ya nos cambiaste, ya bien, pero ahorita te pescamos aquí en Expo Perretera y bueno, pues aprovechándote queremos ver qué productos trae nuevos, César. Gracias, Monse, gracias por invitarnos. Bueno, aprovechando la Expo Nacional de Perretera, traemos dos productos nuevos que estamos lanzando precisamente aquí dentro de la Expo Nacional de Perretera. El primero de ellos es, nuestro producto se llama Easy Reach. Ok. Sí, es un producto que tiene la particularidad que tiene una válvula de 8 pulgadas flexible. Ya estoy viendo. Entonces de tal manera que te ayuda precisamente a llegar a los lugares que normalmente no alcanzas para hacer tu trabajo. Sí, porque normalmente era rígido, ¿no? Bueno, como lo vemos aquí el rojo que es rígido. Sí, la diferencia de nuestro producto que es Flexi Tapa, es completamente rígido, tiene la doble acción también, despreado normal o despreado de penetración, de precisión. Y también lo tenemos en Easy Reach. Está padrísimo. Podemos hacer el despreado normal o lo podemos colocar, pero también lo podemos modificar y la válvula se queda donde la pones. ¿Y la presión sale aunque esté para abajo, aunque esté para arriba? Tenemos un mecanismo precisamente que nos ayuda a que toda la pasión llegue, incluso dentro de la paquilla, y llegue directamente sin ningún problema. Para que tenga toda la presión necesaria y el producto llegue donde debe llegar. Muy bien, ¿cómo se llama este en específico? Easy? Easy Reach. Easy Reach. Easy Reach, uno de los productos nuevos que tenemos ahorita para mostrarte. Y el otro producto nuevo que también acabamos de lanzar, un nuevo lanzamiento, que es nuestro producto 40 Specialist, limpiador de contactos. Ok. Esta es la diferencia que tiene, es que es no flamable. No flamable. No flamable. ¿Qué significa eso? Eso significa que normalmente los lubricantes usualmente son hechos a base de hidrocarburo y ante puentes de emisión el producto prende, se prende el producto. Entonces, para evitar cualquier riesgo, precisamente en cualquier industria, por ejemplo en la minería donde hay muchísimos gases, en la metalurgia donde hay muchísimas chispas, fuentes de calor extremas, el producto cuando estés aplicando el producto, el producto no va a regresar, es decir, la flama no va a encender. No prendería tu producto. No prende y no se regresaría al punto de origen. Claro, que normalmente los aerosoles sabemos que en cuanto pones una flama al lado, prende, ¿no? Se prende e inclusive puede regresar la flama. Imagínate, te truena el bote. Te truena el bote. Entonces, precisamente, este producto está diseñado para quien no prenda, es inflamable y, pues, obviamente, sea para industria segura. Y podrías extinguir la flama, nos estabas diciendo, ¿verdad? Tiene elementos químicos, este producto que te ayuda inclusive a extinguir la fuente de inicio. Entonces, el producto nunca va a regresar, no se va a extinguir, pero no se va a extinguir, no se va a propagar el producto y no va a pasar algún problema. Pues esas son las novedades. ¿Tienes alguna otra novedad ahorita para la expo? Bueno, esas son las dos novedades. Y, pues, bueno, seguimos promocionando nuestro producto estrella, W40 multiusos, que ya todo mundo lo conoce. Esta es la presentación que es Itapa, en donde tú tienes también la doble acción al mismo tiempo. Y, pues, bueno, aquí seguimos también con nosotros. Ya conocemos que tienen productos para todo, para todo tipo y hay que saber cuál utilizar y en qué momento, ¿no, César? Así es. Que vengan, que se den una vuelta quienes estén aquí en Guadalajara. Claro que sí, estamos aquí en la Expo Nacional Carretera, aquí en el stand del W40. Vengan, acompáñennos y conozcan los productos de la familia W40. Oye, César, ¿y quiénes? No puedan venir que estén en otro lugar de la República, sino, ¿hay alguna página? Sí, en nuestra página de internet, W40.mx. Ahí se pueden acceder y pueden conocer toda la variedad de nuestros productos, usos, aplicaciones, videos. Conozcan toda la línea de W40, W40 Specialist, todo lo que tenemos también para ustedes. Ahí está. Pues, muchísimas gracias, César. Nosotros vamos a seguir recorriendo, a ver qué más vemos. Gracias. Ya está. Bueno, pues, ya están más que invitados. Y si necesitan ya algún producto de W40, ya saben que ahí en el catálogo de Indar, miren, empiecen a hacer sus pedidos. Nosotros continuamos. Gracias.